Nosotros somos de la localidad de Pico Truncado, resolvimos venir a la ciudad capitana, en este caso en el Consejo de Educación, a reclamar con las compañeras auxiliares de educación que son un total de 40 compañeras que hoy se encuentran en situación de despido. De parte del Consejo de Educación, no nos quedó otra alternativa de venir a expresar nuestro reclamo en este lugar porque en Truncada hemos llevado adelante reclamos, nadie ha resuelto a nadie, nadie se ha acercado, es por eso que tomamos esta determinación. Rodrigo, adentro del Consejo Provincial de Educación no hay nadie, fueron recibidos por alguien. No, nosotros venimos a las 7 de la mañana, viajamos toda la noche, a las 7 de la mañana llegamos acá, nadie se presentó, se filtró la información de que nosotros veníamos y bueno, nadie se presentó. Y tampoco notamos de que haya voluntad de resolver este conflicto, que es complicado y es delicado, teniendo en cuenta que las compañeras que están presentes en este lugar son sostén de familia, tienen chicos, pagan alquiler, hoy no tienen que comer ni de comer a su hijo, ni cómo pagar los alquileres, ni nada. ¿Cuándo recibieron sus cartas, documentos y cuáles son los argumentos? No hubo cartas, documentos y también expresarle esto, de que nuestras compañeras se encontraban bajo una figura de un convenio integral de limpieza que es ilegal, es una forma que adopta el gobierno provincial precarizando a esta trabajadora. Bajo esta figura de convenio, bueno, finalizó el 30 de abril y no se ha renovado, nosotros hemos llevado adelante negociaciones con la Presidenta, con la señora Ninel Milosti, con actores políticos del gobierno provincial, pero hemos pactado mediante el consenso de resoluciones, pero hasta el día de hoy no lo han cumplido. Nosotros lo que exigimos es la estabilidad para nuestras compañeras, porque hace más de 10 años que apretan funciones en los establecimientos educativos bajo esta figura precarizada. ¿De cuánto personal se habla? De 40. ¿Tienen previsto quedarse acá? ¿Van a continuar con este reclamo? ¿Se retiran hoy? Sí, nosotros vinimos para quedarnos, vinimos a llevar las soluciones, porque hace más de un año que no tienen las vueltas, no han tomado el pelo, no lo han resuelto, siempre nos tiraron la pelota y nos hicieron cargo. Y bueno, también lo que argumenta por ahí esta última semana, el gobierno provincial argumenta que está el pacto fiscal, la emergencia económica, pero nosotros decimos, dándole la estabilidad a esta compañera, no hay un incremento en el gasto público porque esto está incluido en ese gasto. Lo que nosotros decimos es que necesitamos el reconocimiento a nuestras compañeras, con la estabilidad laboral como corresponde. ¿Cuántas familias estamos hablando, Rodrigo? 40 familias, 40 familias que cada una es madre, tienen hijos, pagan alquileres, hoy se encuentran en un estado muy delicado y nadie se está haciendo cargo. ¿Cuentan con el apoyo del Consejo Directivo Provincial? ¿Se acercó el secretario general? Sí, nosotros contamos con el apoyo de los compañeros, están los compañeros que son delegados, miembros de conducción, y hoy esta tarde está llegando nuestro secretario general de Santa Cruz, bueno, para acompañar la lucha. ¿Van a instalar algún tipo de carpa? Sí, la idea es instalar una carpa y quedarnos acá hasta que resuelvan el conflicto.